muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más al programa de al descubierto desde el canal de spanish revolution ya veo aquí a los parroquianos y las parroquianas del 85 tv zurda salando galuján muy buenas noches a todos ya todas un placer veros aquí cada miércoles y entiendo cómo va creciendo nuestra pequeña familia no pues bueno como para la gente que nos conozca mi mic qué tal no te veía para la gente que nos conozca nada somos al descubierto entiendo desde el canal de spanish revolution somos un medio especializado en extrema derecha hacemos noticias de actualidad investigación y ahora también pues un poco vídeos no yo soy juan flan albert investigador en extrema derecha y el director del descubierto y me acompaña como siempre adrián ajuste jefe de redacción nada le decía que bueno que muchas tenía muchas ganas de estar aquí como siempre es un gran placer teneros un miércoles más aquí para hablar de extrema derecha es que después porque no porque no vamos a hacerlo no un miércoles entre semana a las nueve y media le decía a sara que la vamos a seguir llamando salando en la luján porque no es realmente aquí tienes un nickname y se ha acabado esta muerte con él y nada eso pues hoy la verdad es que tenemos un programa yo creo que bastante interesante tocamos algunas cosas que hemos tocado en otros pero creo que por las circunstancias tocaba hablar del tema que hemos escogido hoy y además traemos a una persona bastante experta en ello no compran efectivamente la verdad es que bueno como sabéis el programa se va a dividir en tres secciones no la primera el debate donde vamos a adaptar pues municipal en la segunda actualidad donde vamos a hablar de todo tipo de noticias de extrema derecha de ámbito nacional e internacional y por último desmontando a la extrema derecha donde habría nos va a traer un discurso un vídeo o algo con lo que vamos a ver cómo funciona la extrema derecha y analizarlo y por supuesto desmontarlo yo os digo que este este semana no sé nada del posible vídeo y bueno la verdad es que hemos traído o sea vamos a hablar de un tema bastante actual no en la sección del debate que va a ser conspiración gran reemplazo y terrorismo ultraderecha no como sabéis le hemos hablado aquí de conspiraciones la extrema derecha usa especialmente conspiraciones para funcionar de hecho no se entiende la extrema derecha no puede ser no un auténtico ser de esta ideología si no defiendes varias de estas conspiraciones ya que las ya que vertebran no el funcionamiento digamos la agenda 2030 el orden mundial la élite progre que lo maneja todo pues el negacionismo no pues bueno se junta y en un en un cóctel simbiótico que eso vaya histórico pero que además en este caso no puede tener funestas consecuencias no exactamente hablamos de casos de terrorismo ultraderechista que por cierto el terrorismo ultraderechista ya es la primera causa de terrorismo en occidente y esto muchos muchas veces no está alimentado por teorías de carácter conspiracionista exacto básicamente lo que vamos a intentar analizar esta noche es cuáles son las creencias que hay detrás del terrorismo de extrema derecha porque es muy curioso es muy curioso como cuando hay atentados terroristas de toda índole enseguida se analizan las motivaciones políticas aunque luego digan que no hay motivaciones políticas o religiosas o del tipo que sean siempre hay algún tipo de explicación para este tipo de atentados no son psicópatas que se lían a matar porque si suele haber una explicación que por supuesto no lo justifica pero que si motiva a la persona a hacer esos crímenes entonces cuando se hace este tipo de atentados normalmente siempre se analiza de esta manera excepto si la motivación tiene que ver con cuestiones de extrema derecha que parece que bueno siempre se intenta blanquear los medios siempre hablan por de un libro del lobo solitario el loco no sé qué no sé cuántos y nos analiza y en verdad el discurso que tiene esta gente detrás es bastante importante no y es lo que vamos a intentar explicar analizar y hacer posible desmontar esta noche a lo largo de lo que dure el programa efectivamente y bueno ya vamos a empezar antes solamente decir mira bachillis dice que estaba escuchando la trinchera no en nuestro podcast ha salido obviamente hoy hemos sacado el último ha salido el último capítulo por fin no esperamos que el próximo venga antes efectivamente esta es la comunidad de los mejores cripto bros aún aún aguantando a ver si si no se desmayan y nada sin más vamos a empezar y para eso os vamos a presentar a nuestro invitado hoy traemos a un doctor en historia contemporánea convención internacional de la universidad de columbia además colaborador de distintos medios actualmente colabora de manera permanente con el nuevo con el orden mundial y con otros he colaborado con otros medios como el salto os presentamos a jaime caro un saludo que tal un saludo como está bien aquí estábamos colaboró con el nuevo orden mundial de reemplazamiento exacto hay que te paga george soros no recordé a mí me paga george soros y ya podría pagarnos y hoy el que empezamos a ver si no soy eso pues algo de pasta yo estoy hundido de pasta pues bueno nada jaime con todo esto que os he dicho también no actualmente estás investigando en al rain aunque es una cosa de investigador postdoctoral cuéntanos un poco de lo que es investigar en esto y además a nivel universitario no sé vale la verdad es que es complicado investigar primero de todo desde el punto de vista histórico como yo soy historiador es complicado estudiar un fenómeno que todavía es reciente e incluso no está cerrado totalmente es el pensamiento político esa ideología ni los resultados que va a dar porque tenemos el partido republicano que está carcomido por el discurso del al right o al light ya iremos metiéndonos un poquito más qué significa cada cada término entonces complicado pero básicamente lo que pretendo hacer es historiar o historizar la creación del al right como una reacción a los movimientos feministas y antirracistas estadounidenses de nuevo cuño de 2008 2010 es decir lo que en españa había de hoy copiándole el vocabulario a la raid se denomina izquierda walk y cosas así que yo le llamo walk de verduras porque no quiero utilizar ese término y claro también lo comparo con la reacción blanca que hubo en el año 70 justamente al movimiento antirracista feminista y el gtm del año 68 69 en eeuu porque prácticamente es es exactamente igual y si todos vimos no como 2015 2016 fue un poco el año del feminismo además donde en muchas luchas que habían estado calladas habían tenido un papel más subalterno no pues se atrevieron a hablar ella en serio no y tras eso pues vino esta reacción no en muchos casos impulsada ya no tanto por no por el hombre blanco heterosexual porque son los puede señalar mucho sino también por el white and grimel no se ha utilizado mucho no esa clase blanca cabreada teóricamente mayoritaria y bueno y ahora lo que vemos es eso es como la pérdida de los privilegios no se percibe como que en verdad este para atacando en plan claro si cuesta tenías el cien por cien ya tienes un 90% o cara para ti es un ataque no pero en perspectiva es claro que es unos privilegios que eran insostenibles en el largo plazo no si yo no diría tampoco tanto lo de que tú tienes como el cien por cien de privilegios sino que gente que está privilegiada y que nunca le han dicho oye esto nos hace así o nunca le han contrarrestado ese pensamiento se ve ahora contrarrestado por el movimiento feminista y antirracista es decir ahora lo que tenemos son blancos cabreados porque una mujer o porque un negro le dice oye no puedes ser ni machista ni racista no sé no es tanto como cien por centro de los privilegios sino como que ahora hay otra persona que te dice oye cállate y ahí empieza el cabreo de la reacción blanca y la acción blanca es pues una reacción bastante virulenta de intentar pues reírse primero de todo mofarse y reírse de todas estas luchas antirracistas feministas y luego intentar contrarrestarles en una suerte de batalla cultural que está un poquito inventada en su tablero exactamente efectivamente no ahora es que me parece muy interesante sí de bueno aquí hemos hablado un poco de sus estrategias no la ridiculización es una por ejemplo decir lo que dice es el ridículo no que eres un meme que realmente el único que lo piensa es tú eso es una estrategia no realmente además la estrategia que nosotros tiene porque la mayoría de países que ellos son el movimiento minoritario y que además genera el mayor rechazo no pero intentan hacer mostrar con el discurso que realmente el que está loco eres tú ellos son los que tienen no el sentido común que es otro término reapropiado no en general y todo esto y movido por la guerra cultural que bueno es el gran pegamento no de que unido a toda la derecha porque tenemos un conglomerado que adrián lo dice no desde libertarianos a neonazis no unidos bajo el pegamento de la guerra cultural la verdad sí sí y bueno ya hemos entrado un poco en este tema que suele ser queremos hablar del bastante no pero vamos a entrar un poquito en materia no gran reemplazo conspiración y terrorismo ultraderechista no para todos y todas los que nos estáis viendo ahora sabéis que hace unos días exactamente el sábado un joven de 18 años python gendron entró fuertemente armado a un supermercado en un barrio de mayoría afroamericana y empezó a disparar contra la gente por supuesto esto no fue un caso de un loco que empezaba a matar porque si el joven pues bueno subió un manifiesto de 106 páginas además encabezado por el símbolo del sol negro no un símbolo ocultista bastante utilizado por el neonazismo que por cierto también se comparte con el escuro el batallón azov así como dato y como dato como dato yo lo dejo caer y a ver si también dicen que es típico ucraniano el sol negro en eeuu o algo así no azovísimo y nada y con un manifiesto no de supremacismo racial basado en la teoría del gran reemplazo no en plan de la población estadounidense blanca está siendo sustituida por otras razas que van a destruir nuestra cultura y por eso pues empieza a pegar no es decir como siendo aún que los hombres blancos mantienen cierto poder cierto estatus bueno bastante estatus no se siente como una minoría acosada por grupos que tienen mucho menos poder pero claro todo esto tampoco se entiende no si las teorías conspirativas entonces pues es un poco eso no de lo que vamos a empezar a hablar ahora exactamente tú por ejemplo claro como doctor en historia jaime yo imagino y bueno y experto en extrema derecha y estudiando todo esto yo imagino que bueno una de las tesis que sostenemos aquí es que la extrema derecha no puede entenderse sin teorías de la conspiración es decir va esos movimientos que van íntimamente ligados tú no puedes sostener un discurso racista o xenófobo o con cierta agenda cultural si no puedes justificarlo con ciertas campañas de mentiras y las ciertas campañas de mentiras está basada en una historia en un cuento que es falso ese es el cuento que en torno al cual gira la teoría de la conspiración por ejemplo franco hablaba de la conspiración judio masónica internacional hitler hablaba de los judíos y de los protocolos de los años de sión y todo este rollo no que hay que tenían un plan de conspiración mundial aliados con el comunismo y bueno cada cada fascismo o cada grupo de extrema derecha o cada movimiento ha ido fabricando su propio enemigo su propio hombre de paja sobre el peso de una historia ficticia que es esa teoría de la conspiración entonces comentar yo creo que el primer paso no sería comentar un poquito que es el gran reemplazo porque ahora está todo el mundo hablando de eso bueno todo el mundo la extrema derecha sobre todo ahora creo que yo lo veo bien si estás bien yo lo veo bien también sí sí creo que tienes automóvil y desde luego el vídeo es como un videojuego que parece además como como se retransmitió no imagino que no lo vetaron porque tenía pezones no tenía pezones eso pudo salir pero madre mía pues eso yo empezaría explicando un poquito no es jaime que es el gran reemplazo un poquito para que la gente lo sepa de dónde sale y qué es lo que básicamente se dice desde esas posturas vale sí lo primero todo es que todos estos relatos si bien tienen una parte de conspiración tienen otra parte muy científica o de cientificismo no científico sino cientifico de relato que está basado en ciertos datos que podríamos decir prácticamente que es un relato de la posverdad hay una parte es verdad que son datos no están totalmente sesgados y hay otra parte que directamente esos datos se quitan o directamente es que es una estructura teórica que claramente está hecho para que esos datos no puedan entrar vale entonces la teoría del gran reemplazo yo siempre he dicho aquí porque cuando saltó el problema de este chico supremacista blanco del albright que fue a matar es decir creo que condujo 320 kilómetros a la localidad más cerca uno no lo la calidad sino al barrio cercano más cercano de mayoría afroamericana para pegar tiros condujo 320 kilómetros decir no es que estuviese al lado de su casa es decir tiene un está planificado eso porque también han dicho que es que esquizofrénico y todo eso entonces yo siempre saltaron directamente el teoría del reemplazo y saltó con el lanza con el plan caler y que es el plan caler y el plan caler que es la mayor conspiración de reemplazo blanco que existe en europa pero se creó en los años 70 es decir es una teoría muy desfasada y únicamente se basa en conspiración es decir hay una suerte de grandes élites que son blancas también pero que lo que pretenden es joder a la clase obrera o la cultura europea trayendo a gente africana a españa oa otros países de europeos para así joder a la cultura a la cultura occidental a la cultura europea ese es el gran reemplazo es decir ya un momento en el que lo que quieren es traer a la gente africana para mezclarla y para que desaparezca la blanquitud o la cultura occidental que es blanca esto viene del pobre richard nicolaus este calergi que un hombre adelantado a su tiempo no que quería un estado paneuropeo una europa antes de que existiese porque ya empezó a hablar de 1920 pero claro hablo de esto en la época de los nacionalismos brutales no y cada todas estas ideas cayeron en el saco roto y luego el hombre pues bueno siguió intentando hacer este discurso internacionalista que nunca llegó a nada no porque este hombre realmente pues era diplomático y poco más pero pero ya está es que nunca tuvo gran influencia no la fama le vino pues como has dicho mucho después no es de los años 70 que se presentó el relato si es de la década del año 70 entonces la extrema derecha tuvo que vivir durante 30 40 años con ese relato que es únicamente conspirativo pero qué pasa con la red la red que se crea más o menos en 2012 2010 es decir la década de los días al principio de cada los días sofistifica este relato lo hace más científico y es curioso porque ya no es culpa de ninguna élite que quieran venir africanos o gente de otras razas a occidente sino que es puro desenvolvimiento del mundo y aquí empieza un problema y es que los la raza blanca es extremadamente buena con su liberalismo político con su universalismo que ha querido hacer que todo el mundo viva bien pero hay un problema y es que las razas que casi siempre ya las cambian por la cultura es decir la cultura africana la cultura latinoamericana la cultura hispana no es lo mismo que la cultura occidental entonces siempre va a haber un conflicto que me muchísimo del historiador samuel huntington del choque de civilizaciones que una civilización una cultura que en verdad ellos la cultura se podría decir la cultura de la raza blanca y eso es lo que va a desaparecer porque la raza blanca fue demasiado buena con las demás razas entonces había que crear en los estados porque lo que está pasando es que viene gente que se asienta en países occidentales y que viene con su cultura y que no la quiere dejar esto está basado por ejemplo en una teoría de un historiador que es izquierdista que se llama lorenzo beraccini que se llama la teoría de es una teoría de colonialismo que es la con la teoría del colonismo para asentamiento que prácticamente es lo que quería estudiar es la colonización británica que se dio en las 13 colonias de eeuu y claro la teoría está clara llegan unos unas personas con una cultura determinada llegando a un sitio no se empiezan a llevar bien con los nativos que hay en ese sitio no se exterminan y siguen manteniendo su cultura claro aquí en este libro de aquí a ver que bajaron que baja un poquito más hay este este es prácticamente de la biblia del gran reemplazo del al rey si había oído un poco bueno sabía no que aparte del plan caler y que a mí me parece también la base de todo esto no porque muchas veces el plan caler y como que se obvia un poco porque claro realmente todo el mundo lo que lo que tira es directamente a novela esta del 73 francesa del campamento de los santos que se conoce como el desembarco y sobre todo no pues ya directamente al libro el gran reemplazo no de renau camus pero claro todos estos antecedentes pues bueno son interesantes y que es un poco lo primero no yo estoy seguro que él tiene este equipo el desembarco primero estaba influenciado por el plan caler y vamos o lo había oído no de hecho cada vez fue yendo más más conspirativo se está revelando un poco más su carácter ultra derechista no en especial de camus que al principio negaba no que su novela tuviera cualquier rasgo de xenofobia o inmigración y luego que ha dibujado a los inmigrantes como veis que en tu libro una parte es más exagerado de hecho cayó en el ostracismo absoluto renau camus que había ascendido como un activista un activista lgtb de la escena lgtb de repente dijo pues ahora que soy famoso por esto voy a ser un racista de mierda soy francés y soy francés y soy francista no soy francés entonces empezó a rayarse y dijeron oye tío igual te estás pasando y dio ver no no pasa nada total que digo que mi libro que nos van a invadir bueno pues esto ahora en verdad era vanguardista se estaba adelantando un poco a su tiempo no porque luego efectivamente rescataron un poco sus teorías después de que se haya ido se fuera a la marginalidad y de hecho después de escribir su libro muchísimos años después en el año 2011 fue súper ventas en francia fue el libro más vendido en 2011 en francia y él lo veis lo veis si es que yo soy vanguardia en todo en activismo lgtb en xenofobia a lo que haga falta yo yo estoy aquí para lo que queráis con la corriente francesa no primero activista lgtb de esto que guay y luego es que guay este muri lepén no fue claro si será el tema de las enfermedades mentales es que como lo usa además qué casualidad que siempre que parece un ultraderechista es un enfermo mental siempre y luego cuando es un atentado de otra ideología hay sin nombre y apellido pero no esta gente siempre son pobres locos qué tal y si juancho lo del plan calergi ya ves tú sí exacto calergi que era eso un internacionalista hoy aquí pues como el como el globalismo no no el globalismo que es una ideología que quiere someter a los pueblos tal no sé qué mira pues algunos usan el globalismo porque tiene más intenciones la mayoría porque quieren forrarse pero no hay una macro conspiración global contra los pueblos no pero para la extrema derecha pues ya lo reutiliza todo como le da la gana y reconvierte la realidad obviamente exactamente pues pues bueno eso perdona y entonces fue el tema un poco de los antecedentes no de dónde viene un poco gran reemplazo jaime sí claro es una cadena pero no que sigue no te escucho pero sí que sí que sí que sí que es una cadena claro ellos vienen de calergi vienen de toda esta gente y lo que intentan hacer es bueno hay grandes teorías hay nuevas teorías que están saliendo y vamos a juntarlas para hacer una teoría de verdad de lo que sería la raza blanca de a dónde tiene que la raza blanca y claro coge a lorenzo veracini y claro prácticamente lo que dicen lo que lo que pasó en eeuu que llegaron unos colonos con una determinada cultura destruyendo a los nativoamericanos y crear un nuevo país en lo que va a pasar en todo occidente es decir van a venir en europa africanos no se van a querer juntar van a hacer retos multiculturalismo porque eso no puede existir porque las civilizaciones de por sí y las culturas de por sí luchan entre ellas compiten entre ellas se eliminan entre ellas entonces claro los africanos van a acabar conquistando europa los hispanos van a acabar conquistando eeuu entonces lo que hay que hacer es una protección de estados y es muy curioso porque la política que tiene la alt-right no es cerrar fronteras tal cual porque dicen que eso ya no es posible lo que hay que hacer es crear otros estados unos estados en los cuales haya población mayoritariamente blanca por ejemplo en eeuu no vas a escuchar a ninguna al raíz de la parte dura defendiendo que eeuu tiene que cerrar fronteras dicen sí pero no eeuu no es el futuro el futuro sería cascadia que es un estado que pretenden hacer pero escúchame 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 eso es muy nadie de toda la vida eso es nazismo puro es el nacismo puro países o sea naciones o estados no basados en el concepto nación sino en el concepto racial lo étnico esa hostia esa hostia aquí putos eso a mí ya ya se me escapa un poco él lo de cascadia yo sí que lo había oído yo sí que lo había oído lo que pasa que era pensaba que era algo muy como muy no no sé claro claro ya es muy curioso porque todo esto lo mezclan con teorías maltusianas y la bandera de cascadia es blanca por el cielo verde por la tierra y blanca por sus habitantes ostras maltusianas no que encima que bueno se viene ya se viene artículo sobre cascadia se viene articulado sobre cascadia maldús no les decía que bueno como la sobrepoblación nos iba a destruir y tal y ahora ya parece no que sobrepoblación nada que este es un poco un fallo de todas estas teorías no que además avisan alertan de la sustitución racial si cascadia es como wakanda pero de blancos no yo creo que es una cercana es como tabarnia es como tabarnia pero sin ser tan cutre no pues eso la cosa continúa cuando estás muy metido investigando esto pero tomas muy en serio algunas cosas claro porque tú tú lo estás comiendo lo comentando con otras personas se muestra que dices con el que están voladísimos es que esto no se sostiene por ningún lado y claro utilizan teoría neo maltusiana junto al ecologismo de derechas obviamente porque para decir oye sobre la gente en el mundo los blancos somos una minoría dentro del mundo siempre te dirán que se intentarán hacerse el cambio ya es muy curioso porque richard spencer ya tesis nuestro amigo que claro que no sé si se ha podido ver pero es el coordinador del libro si es el coordinador del libro que tiene una tesis sobre ceodor adorno uno de los creadores de la teoría crítica de la escuela de frankfurt si lo conozco de claro del cual yo soy más o menos seguidor teórico de toda la escuela de frankfurt y es muy curioso como la alt-right ha cogido teoría dura de la izquierda postmoderna es decir de a ver con postmoderna aquí por si alguien está con la alerta con postmoderna aquí esto no es nada peyorativo porque aquí todos somos postmodernos así que quiero zanjarlo eso es saber que de marx para antes todo postmodernismo se muere más a partir de ahí es todo postmodernismo revisionistas y todo esto prácticamente la escuela de frankfurt a día de hoy tiene la teoría crítica que es la que ha transformado y la que ha dado pie a todo nuestro mundo y a una izquierda interseccional que hay que valorar muchísimo y que es la que está poniendo lo que la que ahora mismo es casi la vanguardia en contra de todo este movimiento así que ojo pero claro es muy curioso como la red ha cogido las mismas herramientas que utiliza la izquierda teóricas y como la intenta me quieres darle de la vuelta exacto y de derechas no aquí al día salió que tratamos más el tema de porque en españa es sorprendente pero el tema estadounidense interesa pero no interesa mucho yo no sé que pensará de eso porque nosotros a mí por ejemplo el tema de el trampismo me interesa mucho soy de la alra y no sé tantos sé pero no vamos lejos tanto como tú pero el trampismo sí que lo sigo no y sus candidatos y otras cosas pero ahora es que muchas veces cuando hablamos de eso no interesa tanto en españa la verdad es que aquí sobre todo de hecho ya veces europa interés como menos no porque había eeuu y trump y íbamos en fin pero pero claro aquí en europa pues eso hay paralelismos importantes con lo que me está diciendo no así yo creo que la diferencia aquí de los endostados aún no se habla no bueno hablan los neonazis hablan de los endostados no pero así sí que sé la extrema derecha europea apuesta más por el cierre de fronteras no a día de hoy bueno habla de la inmigración controlada que bueno que usa para cerrar básicamente eso lo que me hace gracia es que el ecofascismo ya empieza a estar de moda no es decir yo creo que le pena ha sido una de las precursoras bueno habrá otro partido de extrema derecha europeo que habrá empezado antes pero así con potencia no le pen yo creo que fue de las primeras que ya en 2019 si no me equivoco empezó a hablar de que para conservar francia y los bosques franceses pues había que limitar la inmigración porque destruyó recurso el girito fascista no de cómo puede ser el telecologismo es una mierda pues mira el artismo y es una mierda de movimiento pues pues eso no que es un poco real y de intoxicarlo todo y la sorpresa es que esta tecnología está esta ideología pues bueno se haya quedado un poco pues con le pen y alguno más no pero poca poca cosa me ha sorprendido que hace nada box sea pero ahora mismo para las andaluzas ya estaba hablando un poco de eco fascismo en plan ya estaba empezando con que para proteger españa y sus paisajes había que limitar la inmigración y yo digo ya yo pensaba que esta gente que su objetivo es un poco a lo bolsonaro a lo de arraso todos los bosques y lo vendo el mejor postor no iban a entrar por ahí no pero pero también no tienen vergüenza en cualquier cosa que crean que fuera medio funcionarles la verdad si quería decir una cosa con lo que ha dicho primero de todo eeuu no interesa en españa absolutamente casi nada de ello y que hace una cosa trump ismo son las formas de hacer una política las políticas son la alt-right y claro claro tengo un artículo que lo voy a publicar académico que son 18 páginas que es el estudio preliminar de la postdoc en más poder creo que en más poder va a ser la publicación y digo eso el trumpismo son las formas la alt-right es el contenido la alt-right está muy separada en la alt-right dura que es lo que hemos estado contando de expensé exacto spencer que en sea vix se llama radix journal el instituto de política nacional claro luego hay otra parte que se llama la light que es la de milo ya no paulus y que es la que se ha globalizado y que tenemos en españa por ejemplo representada por vox y por ayuso y que también la tenemos representada este a este tipo de al light por top youtubers que son los que más influencia tienen ahora mismo me va a perdonar por ejemplo sergio un tío blanco hetero es de los grandes grandes nombrados ya va a aparecer una tarde subimos pero claro que haga clic o lo que sea yo me llevo bien con él personalmente aunque ideológicamente obviamente absolutamente ni pan pero también el instante hablamos mucho con especialmente ya lo he visto y luego también está bien se viene se viene tres vídeos respuestas se viene de todo está dos vídeos respuestas nuestras la velocidad y claro que es otro de la light que él se definirá también como conservador un poco conservador social porque es católico etcétera pero tiene un análisis muy interesante bueno interesante un análisis de no haberse leído a gran chi pero intentando aplicar a gran chi vale al igual que como sabéis vosotros en el isep no sé cómo se llama eso como ser el superior de políticas sociales y económicas el chiringuito de lp con box en españa que ese caso yo 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 ya lo veía en plan de producto a quienes pueden estar más tres noficiales a 10.000 euros para formar cuadros bueno 12.000 euros emil no la gente de box tiene pasta no por esos contactos pero pero no se yo y parece que no están funcionando aunque box está iniciando de pasta para ver si funciona fíjate sí que están funcionando un poco porque voy a contar un caso hay un chico que estuvo becado por ese instituto es decir el 50 por ciento de becas 6.000 pagos que tú que tú pagas únicamente para conocer a los grandes portentos intelectuales de la extrema derecha española que no son grandes portentos y que te permiten publicar en determinados sitios y por ejemplo voz populi la sección de cultura con víctor lenore se está volviendo una sección de la light absoluta en definitiva decidido víctor lenore el izquierdista lenore que cada vez nosotros antes le damos rojipardo pero ahora ya no le voy a llamar de rojo y pardo ahora ya no voy a llamar de araya el reaccionario y ya tuve el twitter anamara bienvenida a la comunidad muchas gracias por tu suscripción anamara muchas gracias muchas gracias familia sí sí no ya lenore ya le da igual ya se dedica a decir que llamas de izquierdas útilmente compartir memes de extrema derecha no debes que cuando se atreve a decirlo pero vamos a hablar de que cada vez le da más igual de hecho el día del asesinato no el día del tiroteo este vio que era el día para compartir un meme sobre lo oprimido que estaba el hombre blanco por etnias de otro color y claro yo yo y estamos un like yo fui el que lo saqué y sé perfectamente que él lo puso antes de que pasase nada es decir que no se estaba burlando pero es signo que él lleva un año propagando absolutamente todo el discurso de la al right al light en españa y que ahora mira sinceramente ha pasado esto no no te quejes porque eres uno de los que más lo propaga que lo sacó después pero en ese aspecto por lo menos podrías haberlo borrado no porque desde luego si te enteras que pasa un atentado racista pues a lo mejor no es el momento para hablar de cultura walkie y la cancelación para mí por ejemplo me hizo me llamó la atención no un meme que subió ya directamente pues bueno con esto con los dibujos típicos de la de la al right y de la light no de que como se sentía acogido por la comunidad de extrema derecha hombre ya ya mucho más no queda pero no queda que decir sobre el tema jaime sigue tirando mierda de gente que esto me gusta así que está dividida en la al right que es el alma radix es el alma más neonazis y lo queremos llamar así más supremacista yo no llamaría neonazi por un simple hecho y es que la teoría que hay detrás de lo que ellos dicen que es la raza blanca es blanquitud ya un poquito más técnico cultural que los neonazis no llegan a tan caro es que van modernillo no tiene unas cuantas capas de modernidad todavía esa de posmodernidad de posmodernidad en el exacto y con chalequito y pendiente exacto y luego está el otro alma claro y luego está el otro alma que es la al light que se ha quedado con un discurso anti multicultural que no quiere crear no estados pero que dice oye que las las culturas que se mezclen yo no lo termino de ver es decir que argumentalmente eso termina en eres un neonazi obviamente pero están como yo no lo termino de ver y que se han virado muchísimo a lo anti feminista absolutamente decir a todas estas personas de la light verán que solamente tienen un discurso muy anti feminista por ejemplo box tiene un discurso muy anti feminista en ese sentido y todos los youtubers también y que más iba a decir que dice al raid es el armadura y al light de como con la coca-cola light ligera es la que se ha desprendido de todo lo que es el supremacismo blanco por así decirlo y se ha quedado luchando únicamente contra el feminismo y contra el muñeco de paja que ellos piensan que existe que es lo walk y la dictadura de lo políticamente correcto que eso es inexistente obviamente y yo también digo una cosa más yo he estado en eeuu viviendo yo he estado en una universidad estudiando en eeuu de la ibi league de las más progres de las más walk y os digo una cosa la de barbaridades que se dice en españa de lo supuestamente como se cienes como se cancela la gente allí lo siento mucho pero no por ejemplo uno de los grandes líderes de la light mundial jordan peterson que por ejemplo sergio lo entrevistó es insoportable es insoportable jp juan voy a contar muchas gracias bienvenida familia voy a contar dos cosas muy gracias a de jordan peterson jordan peterson se hizo famoso porque porque protestó contra una ley trans que no se había leído en canada eso para empezar y después se hizo famoso porque dice que los seres humanos son como las langostas rojos y con cáscara no que luchan que los que los machos los hombres luchan entre ellos para contar para que al fin acabó en ese en esa lucha van a conseguir que las mujeres se fijen en ellos es decir en la prehistoria de la biología es mentira eso es casi al revés es decir se hizo famoso por dos cosas absurdas yo todavía no entiendo cómo hay gente que intelectualmente le puede respetar a este señor porque escucha no pero escucha afuera fuera coñas fuera coñas a jordan peterson yo no sé ahora pero hace unos años era jesucristo en la tierra y o sea gente sigue siendo para muchos esa gente que incluso no se definía políticamente era como ojo jordan peterson y dices pero si este tío es un mierda porque lo mires por donde lo mires lo que dice es basura pura pero te vas por ese aire de intelectualidad habla bien tal y te pero si la agencia te lo define como el vendedor de libros de autoayuda para hombres sí 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 es que sería mediocre en su campo de estudio que creo que la psicología evolutiva o la sí 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 claro es profesor de psicología en la universidad de toronto era mediocre y al fin y al cabo pues una salida que ha tenido ha sido subirse al caballo del al raid o del al light y vender y vender libros y con eso pues se está comprando pisos en eeuu en canadá pues vamos porque se está haciendo millonario de oro vendiendo libros de autoayuda para el de los es para blancos heterosexuales que están un poquito en eso que se llama incens con todo el discurso de alfa beta tú eres un alfa tú eres un beta que no sé si nos metemos ahí o todavía no ya me decís vosotros bueno a ver es que ella es meternos mucho quizás en el tema que no que no toca tanto no bueno pero a ver el tema terrorismo e incels exacto ahí tendríamos que entrar ojo ojo porque que vale la pena un poco entrar ahí por cierto ahí conocen me dice que conoce a leonore el enorme perdón y sí sí luego sería interesante que nos contase y luego si el tema de trump y cuanto mayor son las chorradas que dicen más triunfan efectivamente no es un poco también la provocación cómo funciona y sobre todo los sesgos cognitivos que la gente busca un discurso que les funcione y claro qué mejor discurso que decir visto a veces esta gente que te está diciendo que el problema eres tú porque te comportas mal es mentira vale no estás viendo bien hostias claro eso todo el mundo le gusta no y encima no le gusta que les culpen al hogar y encima si lo rellenas de chorradas no pseudo intelectuales y que apoyas con datos falsos no porque estás de siempre que eso no hemos hablado la verdad del tema no de que el gran reemplazo no se sustenta es decir por un lado hablamos de que pues claro aquí te dice no es que la raza blanca se sustituirá porque vendrá la raza negra de áfrica y claro como ellos tienen 12 hijos que sustituirán y tu nombre pero tendrán 12 hijos en ciertos países cuando no van a tener 12 hijos no como tienen aquí lo que tendrán es una mejor tiene una tasa de reproducción más alta que pero que se atrasaba bajando es decir y de hecho es ridículo no pensar que una población de un millón de personas por ejemplo por más que se reproduzca te va a sustituir que es en el corto plazo por corto plazo la moneda 506 es absurdo sí y además ni siquiera es eso no porque estamos viendo un fenómeno que yo creo que malthus no 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 pudo ver no porque claro es normal este señor tiene desde 1800 y pico no si no me equivoco no recuerdo ahora no y que es el tema de que la reproducción está cayendo en todo el mundo ya no solamente en los países occidentales no más ricos o en los países que están ya en vías de desarrollo sino que también está cayendo los países pobres entonces pues esto este shock de población que en principio parecía que no venir parece que llegará a la cúspide creo que en 2050 pero y luego empezar a bajar en todo en todo el planeta claro sinceramente es que malthus y la teoría del reemplazo directamente se puede destruir con la crítica a la economía política de marx y te quedas tan gancho lo digo así sinceramente porque es que la teoría malthusiana del reemplazo en crítica a la economía política de marx te los puedes cargar a todos y es que tiene razón en que ellos se fijan en los datos y claro si tú coge los datos de que dices en áfrica tienen 12 hijos y en españa tenemos una media de 1 con 9 1 con 8 si viene aquí llega un momento en el que en 10 años en 20 años se ha reemplazado a la raza blanca claro el primer de todo que hay que preguntar es qué te importa la raza es decir que te entiendas por raza blanca y porque te importa la conservación y no te importa más lo que significa el estado o el estado o tu nación porque por ejemplo en eeuu vamos a ponernos ya en datos el 50 por ciento de los votantes del partido republicano dicen que hay un acto hay un gran reemplazo en eeuu y que la población blanca está cayendo obviamente la población blanca tal cual está en el censo está cayendo y en el 2050 supuestamente llegará al 49 por ciento y ahora tú coges que es todo el relato y toda la historia eeuu y dices vale pero es que eeuu ha cambiado tanto este último año es decir la estructura racista sigue estando en eeuu el estado no ha cambiado absolutamente nada decir que es la raza blanca entonces porque es que no ha habido ningún cambio que haya habido más gente hispana latina negra en eeuu ha cambiado algo el país o la política del país no cambia absolutamente nada es decir hay una incongruencia y ojo el 50 por ciento de los contactos republicanos implica casi al 33 por ciento 30 por ciento de toda la población estadounidense y si es una locura y además por ejemplo en el caso de francia yo creo que era más dramático es creo que un 40 por ciento de la población francesa no este dato no tengo claro pero yo estoy casi seguro que un 40 por ciento de la población no sé si sería de la población francesa población francesa adulta pero creo que no eran de los votantes de derecho sino que era de la población creía de verdad en el gran reemplazo y creía que se estaba produciendo no y dices ostras ese es increíble no como estas teorías de la marginalidad política por culpa de internet no se han generalizado y ya y ahora te puede llegar a cualquier persona no además que están basadas en en nada no y o en falacias o en prejuicio es increíble entre juicios siempre existe y de hecho bueno en francia tenemos a eric semur como uno de los grandes exponentes que han defendido esto pero es que aquí box bueno a través de redes sociales tanto del propio partido como de abascal o de jorge buxade que es el eurodiputado de vos por excelencia han hablado de esto abiertamente en un foro que hicieron aquí del grupo de los conservadores y reformistas europeos que se tuvo parlamentario europeo en el que está box ahora ahora abiertamente de gran reemplazo que dices pero es que es imposible pero como van a sustituir toda la población es que para que toda la población blanca europea sea sustituida a sus 300 millones por población negra o india o migrante es que tendría que haber un éxodo que primero un éxodo que es irreal o sea sería un abandono máximo de un continente para ir a otro vale y luego no sé cargarte a la es que sí seguro y que europa no lo aceptaría porque no limitaría la entrada claro si hablamos de que ya el millón de personas que entró dos millones no que fueron bastantes cuando cuando pues toda la guerra en oriente medio que hubo no en sobre 2015 2016 fue lo que acabó de tensionar las costuras de europa y que provocó la gran explosión de la extrema derecha no aquí y que de hecho pues con la con la guerra bueno para afganistán y el conflicto de afganistán y la uribe a eeuu y aquí el establecimiento europeo dijo no no lo de 2015 10.000 2016 no se volverá a reproducir que si no la extrema derecha se dispara y hablamos de cantidades pues a mejor la cifra total no las 6 no de toda europa pero como muchos serían entre 2 y 3 millones no desde sí 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 o sea es súper poco en comparación a la población europea se supera súper poco y además es que no tiene ningún sentido porque además es lo que tú decías antes una vez llegan aquí la tasa de natalidad tiende a igualarse pero es que aunque no se igualará para que para que una población llegara a sustituir a la otra o sea tendría que la talla tendría que multiplicarse de manera exponencial durante muchísimos años vale y al final en todo ese lapso del tigre de tiempo habría suficiente mezcla de etnias y de culturas como para que eso se difuminara por ejemplo sabes que es que es muy absurdo pero también es verdad que el foco del debate cuando nos enfocamos en argumentar estas cuestiones demográficas perdemos también el foco en lo que tú has dicho antes jaime que me parece muy interesante que es aunque hubiera un reemplazo cuál sería el problema es decir dónde está el problema que decir dónde está el problema en que la gente de afuera o que haya diversidad o que el color de piel sea diferente claro ellos hablan pero no son tontos y no se quedan en la cuestión biológica hablan de la pérdida de los valores occidentales de la destrucción de la civilización occidental quieres hombre la gente que es que huye de su cultura para venir a la tuya a lo mejor tampoco le interesa demasiado demasiado defender lo suyo no que sólo lo que sólo podríamos debatir vale que sólo pudiera debatir la agencia te lo ha dicho bien no además de que no se estudie las culturas se mezclan son nazis buscando el tema o viejo 171 que lo ha dicho de ya estamos remezclados no efectivamente aquí la pureza del español puro y blanco no te dice joder si en españa quien no ha estado de las vivos europeas que españa madre mía de largo menudo nuevo remix que tenemos aquí es que hacen un discurso que directamente liga la posibilidad del reemplazo de que haya otras culturas u otras razas una mezcla de razas con la decadencia docente que la decadencia occidente estará simbolizada por lo que ellos dicen a izquierda walk que es la que le está ahora mismo parando los pies a toda esta gente y también lo irán con otra cosa hay un problema de criminalidad que se da más en poblaciones en eeuu la criminalidad se da más en población negra vale dices obviamente los datos son tal cuales pero coño interpreta los porque hay más criminalidad la población negra porque la población negra está más oprimida porque es más pobre porque hay una estructura racial y un racismo sistemático que durante 100 años lo esclavizó durante otros 100 años le quitó la ciudadana por la ciudadanía política y durante otros 50 años se olvidaron de ellos entonces realmente entonces sabes lo que te respondería un tío que defiende eso hay que me quieres decir que me quieres decir que la gente que viola viola porque es pobre ese es el es el es el puto nivel al que nos enfrentamos ya que con ese nivel no sé qué contestar claro con ese nivel dices hostia ahora como ahora como contraataco vale es una manera de es una falacia de reducción al absurdo mezclado con falacia del francotirador mezclado con otras cuantas falacias que dices hombre no quiero decir eso lo que quiero decir es que la criminalidad viene dada por unos condicionantes sociales y si quitamos la variable raza entre comillas raza o la variable etnia o la variable procedencia ves que lo que iguala que lo que lo que produce la criminalidad tiene que ver mucho más con las cuestiones materiales con la clase muy bien dicho que con la procedencia pero a ti no te interesa quitar esa variable porque entonces se te desmontan los datos efectivamente además y en ciencia tú tienes que igualar las variables porque si no no te salen datos que sean que sean iguales pero bueno ellos saben con el populismo de bueno entonces quien viola es porque es pobre no hombre no puedes reducir la criminalidad a las agresiones sexuales no para empezar eso para empezar es que esa es es muy ridículo y como utilizan el tema de las agresiones sexuales como punta de lanza que además box también lo hace mucho por ejemplo o incluso o incluso el discurso pro lgtb no de bueno es que viene que son los de fuera a los que discriminan a los gays o los de fuera los que discriminan a las mujeres no es es deleznable y además no sólo es deleznable en cuanto al discurso sino que podríamos entrar creo yo en el tema del terrorismo efectivamente el tema del terrorismo pero solamente una cuestión adrián por por cerrar un poco este punto en el tema no de unir delincuencia inmigración que además es bastante tendencioso no porque por ejemplo aquí en españa también se intenta hacer no de primeras como has dicho no se sesga la principal condición que es la clase social no luego también hay un factor muy importante no en los escar por edad pues claro claro a lo mejor que comparan a toda la población migrante que llegan o con él la población total y tú dices hombre pero está claro que lo que más llegan aquí suelen ser hombres especialmente y mujeres jóvenes o de mediana edad no está claro que los niños y los ancianos que aquí no suelen llegar o llegan muchos menos pero tienen unas tasas de criminalidad bajísimas pero es que ni siquiera es esto vale porque esto de ligar inmigración a criminalidad las estadísticas tampoco dicen eso es decir aquí en españa en el año en 1995 teníamos una población migrante del 2,5 por ciento por ahí estaba aproximadamente 1,5 no recuerdo ahora ya estamos casi en el 10 por ciento y la criminalidad no ha dejado de bajar los últimos 20 años no solamente eso sino que además se inventan las cosas por ejemplo box el otro día que presentó un informe falso de la fundación disenso que se llamaba mitos y realidades sobre la inmigración hablaba de que el 25 por cien de los delitos eran de personas inmigrantes no sé qué los datos no los sacaron de ningún sitio vale es decir los datos eran falsos además en muchos casos mezclaron interesadamente no porque la principal causa de delito sigue siendo en personas inmigrantes las de europa pero claro yo sólo callaron no en mezclaron la la inmigración de todas partes y para para sobre todo atacar a marroquí no que al fin y al cabo es su especial objeto y además de eso en distintos sitios como porque ellos en especial atacan pues a la población africana y en diversos sitios como es elegido y todas estas zonas donde han ganado mucha fuerza una de cada tres personas migrantes estas es marroquí y en cambio la criminalidad ha seguido bajando en todas partes no entonces es curioso y además es que esto es un interés fingido no hablamos de que solamente para decir al 0,5 por cien de los andaluzes y andaluzas la inmigración es una prioridad es decir es la prioridad número 22 vale y cara está intentando colarlo como pueden no pero claro es que no hay que caer en el tema de juntar criminalidad inmigración de hecho en la de selecciones francesas el bloque el bloque del debate era así había un bloque que era criminalidad inmigración y dos días un poco sesgado no quiero decir aquí ya me estás y ya estás induciendo al espectador a que piensa ciertas cosas de criminalidad y votantes de ese mundo y de aquí no pues ya saltamos un poco al tema del terrorismo ultraderechista que creo que es muy importante y nada muy buenas noches a todos y a todas por cierto sara había dicho jordan peterson es un poco álvaro reyes pero el listo no lo cual no es muy difícil el de academa el de academia play es evil juanfran lo conocía poco pero cada día lo conozco más y no 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 mola nada de vídeos educativos mostrándote la reducida de los tercios el tema del terrorismo bueno por desgracia como has comentado antes panfran el terrorismo de extrema derecha es la prioridad número uno en cuanto a seguridad no en occidente ya por ejemplo en alemania es uno de los mayores problemas de seguridad dicho por el propio gobierno y va esto es algo que va en aumento mientras a la par que el aumento de los crímenes de odio ale claro correlaciona mucho con el tema con el tema del discurso de odio por supuesto pero es que además se han sucedido y verdaderos atentados como el de nueva zelanda de kirk church del año 2019 donde un señor con cámara en mano entre una mezquita y se lió a tiros vale y mató a 51 personas tenemos el de búfalo el del pasado el del pasado sábado donde pues eso a través de tweets un tío retransmitió como asesinaba a varias personas dentro de un supermercado yo no sé si habréis visto el vídeo yo si no lo recomiendo pero bueno en el vídeo básicamente el tío llevaba meses preparándose porque además tenía un rifle lleno de consignas nazis aunque otro símbolo como el símbolo de la guardia de hierro es un partido político no sé si de bulgaria de extrema derecha y tal bueno a ver de todo saber un chaval de 18 años el fusil llevaba símbolos nazis no llevaba yo he distinguido uno llevaba consignas de extrema derecha y yo he distinguido un símbolo nazi vale un símbolo de ultraderecha vamos a decirlo así porque el sol negro está claro lo que es y claro que no 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 me ha fijado más un poco yo lo del arma yo lo del arma del cartero del fusil vale y nada el tío se baja del coche y sería y sería tiros de las diez personas que mata bueno primero lo hace en la entrada se mete dentro y bueno de las diez personas que mata en ocho son afroamericanas o tienen la piel oscura como mínimo y de las dos blancas uno es pues la mujer que es la mujer que estaba en la entrada que la primera que se ve y la otra persona blanca era el guardia de seguridad que se enfrentó a él vale el tío iba con ropa militar y con blindaje el guardia de seguridad le dispara pero obviamente como tiene blindaje fracasa y el guardia pues lo mata el tío e incluso aparte de que va disparando a la distancia cuando llega al cadáver lo remata vale y hay un momento donde descubre a uno de los tenderos que es blanco escondido cuando lo descubre se pone a gritar y dice sorry sorry dice lo siento y pasa de él o sea es bastante que es bastante heavy bastante heavy y luego cuando va a salir hacia el exterior la conexión de tweets tweets lo chapa por censura vale es bastante y bastante heavy de hecho a mí me parece bastante más heavy que la de nueva zelanda porque la de nueva zelanda era más barrido es veo la multitud y le disparo aquí hay un ensañamiento brutal y de hecho tanto en los dos casos subieron un manifiesto a un manifiesto de 106 páginas o sea si ya me cuesta escribir un artículo al descubierto de 14 páginas de 14 páginas que te pasa en la cabeza para escribir un manifiesto de 106 páginas dejando claro que eres un supremacista dejando claro que eres una antisemita y dejando claro que esto lo haces para evitar el gran reemplazo no como brenton tarrant en christos o lo mismo no y además con tesis aceleracionistas no los aceleracionistas son estos que quieren precipitar el fin del mundo porque cuando antes llegue el fin del mundo antes podrán construir sobre él un mundo supremacista blanco un eterno mundo si se quiere ver así en fin ya ha habido muchos atentados así mucho atentados de este de este signo y es increíble lo inadvertidos que pasan no es decir de como la poca importancia que se les da y te lo diga que toda esta gente la vertebra a la misma ideología y encima algunos tienen tienen los huevos de decirte no pero pero porque lo llamas ultraderechista y tres hostias que se manifiestan así quiere decir que ni este ni este es ultraderechista es que hombre exactamente aparte y bueno por supuesto ha habido mucho más atentados con motivos raciales con motivos raciales aquí en españa se han desarrollado aquí no ha llegado a pasar porque se han desarticulado a tiempo pero vamos a varias personas en la herida en un chalet que estaban vendiendo drogas para comprar armas en alemania también pasó ahora ahí estaba más motivado por el tema conspiran reino unido a él en lo que va de año creo ya han desmontado como 18 intentos de de atentados de este tipo no por parte de supremacistas blancos y grupos neonatos que están ahí todo el rato al final sea y en algún momento se escapa yo tengo estadísticas aquí son sobre todo de eeuu porque es el tema que yo me dedico desde 2015 la extrema derecha la alt-right ha tenido 267 ataques y 91 de ellos a facilidades es decir no facilitis no sé cómo traducirlo en español en sitios del gobierno etcétera es decir estamos hablando que en la estructura de años claro eso en apenas siete años casi 300 ataques y no hay instituciones exacto 91 instituciones porque la extrema derecha en eeuu se hace la aceleración y está también si es muy de acabar con el policía y claro exacto los búgalo son anti policía y que más también pues para que un poquito contrarrestar bueno para contrarrestar para afianzar el discurso de que son racistas obviamente aparte de lo que ya ha dicho adrián que cuando ve a una persona blanca directamente el fusil lo aparta como a este no lo mato hay que ver cómo funciona el estado con respecto a estos ataques en eeuu hay que decir que en 2019 fue cuando salió un informe de la el conjunto de la fbi del fbi y de la cia advirtiendo que el terrorismo de supremacismo blanco era la alerta mayor que había en eeuu muy por encima del islámico en el senado en eeuu le pidió a la administración trump que por favor hiciese algo dotar de más un sistema a la policía y 7 7 bueno a la policía a la policía al fbi que son los encargados de evitar ese tipo de cosas eso se lo dio tras el odio a la policía obviamente biden el poder en el 2020 en el 2021 se lo pidieron otra vez y que dijo reforzar la policía y claro llega un momento en el que dices bueno reforzar la policía vale pero nos estamos encontrando con que hay policías que venga no decente negro paseándose por una calle de su casa y lo matan a tiros sin ni siquiera tener un arma venga una persona negra que está en un atraco o lo que sea que la matan a tiros y de repente ven a supremacistas blancos que han ido han recorrido 320 kilómetros de una ciudad a otra y han matado a personas directamente prácticamente no sé cómo lo cogen no sé qué hacen que prácticamente lo cogen y dicen bueno tú chaval le dan palmeta en la espalda te vas al coche de policía no hay ni un tiro es decir la mayoría de supremacistas por la mayoría no el cien por cien creo que la estadística es el cien por cien de supremacistas blancos que han cometido actos terroristas en eeuu no han muerto en combate contra la policía tú ha visto la investigación está que sacó reuters donde se veía que varios perfiles de extrema derecha además públicos que por eso podían hacer la investigación se dedicaban a entrenar a la policía estadounidense habían habían casos desde decenas de cientos de casos de personas entrenadas por empresas y por particulares que se dedicaban a la capacitación de policías y que eran perfiles de extrema derecha claras claramente con toda la de la ley no es que digan no como lenore nota no no gente que apoyaba a trump gente que estuvo en el asalto en el capitolio es que es muy heavy y en la investigación hablaba un experto que decía claro es que la la capacitación y el entrenamiento que se hace a los policías para que accedan a sus puestos a nivel público es muy pobre hay un vacío muy grande y las empresas privadas tejen hacen ahí su agosto tejen sus redes además colocan su publicidad dentro de las propias comisarías y claro hay un movimiento de dentro de la extrema derecha con varios movimientos pero uno de ellos aboga que se llama el movimiento de los alguaciles que se llama aboga porque la ley es la policía la que la impone por encima de la institución y por eso vemos tantas veces auténtica barbaridad desde que la policía primero dispare luego pregunta y si encima te entrena gente de extrema derecha pues hombre es que es como esa mentalidad del oeste que se les ha quedado un poco no del ser y al que impone el orden pues hay gente que quiere rescatar eso es gente ultraconservadora y es que esa parte de esa gente es la que está entrenando a policías estadounidenses claro luego tenés problemas de estos que eso es una variable más dentro del montón no pero es bastante bastante curioso sí y es que hay estudios de como gente agentes del fbi de la cia han como si te desentrañado desvelado o han parado a tiempo planes terroristas del supremacismo blanco contra esta tesis de la acción ismo bastante fuertes contra no sal de la casa blanca pero en washington de cds y washington dc que es una ciudad que debería estar blindada ha habido agentes del fbi que la han conseguido parar a pesar de lo que decían sus jefes a pesar del dinero que le había dado la administración tanto de trump como de baile pero si esa administración la administración están prácticamente dando todo el dinero que debía ir al fbi o la cia a este tipo de células que están muy especializadas en contra terrorismo supremacista blanco se lo dan a la policía para que la policía haga pues de las suyas básicamente porque la policía no está entrenada es como va a ir en cuando dijo lo de black dice mater yo lo solucionaría para que en metros policías disparen al corazón y al pecho disparen a las piernas como a ver una fantástica ojo yo que sé es un paso en la buena dirección además la vivencia una cosa una cosa gracia no que es con el tema del supremacismo blanco cuando se investiga todos los expedientes y no imagino que del fbi o de gracia son confidenciales o algo así porque claro se teme que se filtre a la policía y colaboren y ayuden a estos supremacistas blancos no porque hay mucho colaboración ismo dentro de la policía con estos movimientos no que cuando el interés de eso dije hostias claro claro en este sentido tenemos que pensar que no se filtra para que no sea un gran departamento de policía como podría ser la lengua y pidi de esta de nueva york no es un gran departamento enorme de un cuerpo de policía de 1500 personas es en los pequeños condados en esas casas rurales condados rurales que existen en eeuu en los que hay un sheriff y el segundo y el lugar teniente esas personas la mayoría de veces están compradas por la mafia local cual sea y muchísimas veces la mafia local es terrorista de supremacismo blanco entonces claro el fbi o la fia no puede hacer públicos a investigaciones o como lucha contra ellas porque esta gente que debería después de ayudar perfectamente entonces claro ahí no hay tras bases de comunicación entre la policía y el fbi y gracias también es cierto que no hay mucho tras base de comunicación de per se no hay mucho casi siempre pero claro aquí se evita porque hay un gran problema de lo que tú dices la policía le puede ayudar pero no estamos hablando porque si no la gente de la rica va a decir oye entonces me da un conspiracionista como la lengua y pide que tiene más de 1500 agentes ayuda a la extrema derecha si la ayudas en extrema derecha ya habría tomado la ciudad nueva york y es como no estoy hablando de pequeños counties de pequeños sitios rurales en los que sí que hay una gran ayuda unidos que el protocolo oficial es ese es decir que no se filtre y además que no es una nueva cosa que no cuenta y raíz de pandemia raíz de pandemia muy buenas gente como está bienvenidos ya os echábamos de veros por aquí hemos de menos que bien tener agua por aquí estáis por ahí imagino que la canaliza cenar ya está por ahí por la bienvenido estábamos aquí hablando de terrorismo de extrema derecha conspiraciones gran reemplazo todo esto que está de rabiosa actualidad y nada bien por supuesto como siempre bienvenidos a los echamos de veros la semana pasada que lo sepáis estamos bastante y estuvimos hablando con la verdad que la gente muy interesada en todo lo que estaba contando no el acoso por parte de albise y toda esta gente pero pero nada nos alegramos de tenerlos por aquí nada estamos en la primera parte la parte del debate estamos con jaime caro doctor en historia es investigador postdoctoral en albright guía y y nada realmente estamos acabando un poco esta fase no ahora mismo estamos hablando de terrorismo ultraderechista no como pues bueno es la primera causa de terrorismo en occidente y de hecho pues bueno lo que todo lo que pasa en eeuu no con el que como la policía en digamos que filtra información y ampara un poco a los extrematistas blancos cuando los detienen y tal no entonces repartes dice que es doctor en control al suprimir y bueno es un poco el tema ya digo hemos tratado el tema del gran reemplazo las conspiraciones y ya estamos cerrando de hecho esta parte del debate le quedarán cinco minutos y enseguida vamos a pasar a la fase de actualidad lo que por cierto tenemos algunas preguntas para jaime si queréis hacerle preguntas es doctor historia contemporánea y como he dicho pues investiga sobre todo extrema derecha estadounidense pues es un momento para preguntar deberíamos hacer un podcast con anu a mujeres pues ahora nos explicas a nos explicas nada eso estamos acabando un poco con el tema del terrorismo ultraderechista no a mí por ejemplo de del tema como sabéis todos y todas no el gran atentado que ha habido este sábado no un joven pues como motivado por tener gran reemplazo entre un supermercado en un barrio de mayoría afroamericana y empezó a matar a gente principalmente negra y luego un manifiesto y tal a mí la verdad es que en esto en europa ya se ve no es decir ya están todas las autoridades de todos los países diciendo oye que los atentados de extrema derecha están siendo la primera causa de terrorismo doméstico en todas partes no y de hecho estamos viendo además como los grupos neonazis está lo que están persiguiendo en todos los países donde están es conseguir no es decir por ejemplo cuando llegó la pandemia vimos como la extrema derecha nórdica no no me acuerdo en el nombre a la región más grande de los países nórdicos nazis en su objetivo fue conseguir armamento en australia además también estaban aparte de meterse en política también seguían un poco el tema de intentar conseguir armas para provocar una guerra en racial en europa no y cargarse a las instituciones por no hablar del batallón a fof que no te iba a decir buscaban exactamente exactamente lo mismo es el batallón a fof el objetivo inicial dicho por su portavoz de relaciones internacionales era provocar una guerra blanca se provoca una guerra racial en europa no para tomar el poder y hay junto cuidado un informe y hay un informe del congreso estadounidense del año 2019 donde advierte que no se financia el batallón a fof y lo vincula directamente con el aumento de los atentados supremacistas en eeuu por las redes internacionales que había tejido a través de las cuales se conseguía pues entrenamiento armas información etcétera o sea que mucho cuidado con esto de hablar del psicópata solitario y de cómo además me gustaría también aportar y un poco quizá llamo de conclusión también el blanqueamiento absurdo que existe de este tipo de terrorismo es que es verdad es que está aquí la extrema derecha culpando de todo a que sea los musulmanes que sean los menas que sea la madre que los parió y mientras tanto aquí homosexuales muertos a palizas agresiones sexuales de hombres y no necesariamente no necesariamente inmigrantes ataques a la gente por sus ideas presiones en redes sociales acoso un aumento desorbitado de todos los tipos de delitos de odio tiroteos y matanzas con una justificación basada en cuestiones raciales y aquí no pasa nada eso no es terrorismo hecho eso no es nada hecho y algunos hasta dicen que son datos inventados pero es que desde los gobiernos y desde los medios tampoco yo tampoco veo que se haga gran cosa como mucho pues si sale la noticia se hace un discursito se denuncia tal pero pero no se hace nada no se toma en serio o sea yo me acuerdo de otros tipos de terrorismo o sea coge coge un pavo una furgoneta atropella un montón de gente en la rambla de barcelona es un dramón un dramón terrible pero madre mía una ley antiterrorista a nivel europeo no sé qué o sea una una implicación desmesurada que me parece bien y sin embargo pasan otras cosas y digo yo es decir en la operación ario donde se donde se vio creo que la operación ario donde un grupo de gente estaba recolectando matrículas de coches de políticos y estaban acumulando armas y tenían un plan para cargárselos a todos y se sabe que tenían vinculaciones con box los desarticulan y aquí nadie dice nada ni pasa nada ni sucede nada es que yo de verdad es que es una cosa que me parece alucinante me parece alucinante yo yo en este sentido claro es es el tratamiento de los medios pero bueno más o menos casi que se da por hecho algunas veces con lo que se refiere a la extrema derecha porque se ha blanqueado muchísimo determinado discurso de box se ha blanqueado el terrorismo blanco prácticamente porque el terreno superior cita blanco salió durante un día creo recordar en los tres diarios al día siguiente ya estaba olvidado en eeuu ya van de camino de olvidarlo solamente porque lo han recuperado porque biden ha ido a búfalo entonces claro es la diferencia ya yo yo me entero que si no te espera nada de los medios de comunicación lo que es entre nosotros entre comillas habría que darle vueltas y yo siempre digo lo mismo estamos hasta aquí arriba de cultura de la cancelación y de y de no sé qué mierda de la izquierda walk de la izquierda de eeuu que lo intenta abrir para acá que es que lo único que hace es destruir a la libertad de expresión o lo que sea y yo digo lo que habría que decirle a esta gente que basa su discurso en la cultura de la cancelación lo que sea es decirle oye y no te parece bastante fuerte que una persona decida cancelar a otra con su fusil para decir ya un momento en el que hay que ponerlo en esos términos hay que decir a la gente oye hay que tener cuidado en este sentido porque no puede ser todo quejarte 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 de la gente que está amenazada su vida porque es que en eeuu se está al cual si tú eres en eeuu ser una persona negra mujer o el gtbq plus tienes un terrorismo supremacista blanco que va a por ti tú te estás riendo de esa gente con sus luchas es decir hay que contrarrestar en ese sentido y hay que darle más importancia al supremacismo al terrorismo supremacista blanco porque a pesar de ser a pesar no es la causa número uno de terrorismo la amenaza número uno del terrorismo tanto en eeuu como en europa ya también será hay que darle muchísimas importancia hay que seguir recordando no solamente que esto quede como el atentado de nueva zelanda que fue una nación agua creo recordar no efectivamente que llega un momento en el que el estado de israel que tanto mete las narices en algunas cosas de antisemitismo que antes emitimos por todos lados entre comillas con él con el problema que hubo en nueva zelanda de un supremacista blanco antisemita que fuera sin agua a matar no se comentó mucho más durante más de dos semanas o un mes esas horas una semana el caso no gravy es decir el mayor atentado ultraderechista aquí y ni en su país se comentaba que era un atentado de extrema derecha y el creciendo el saludo nazi y que mató a gente de izquierdas el único que fue al inventar mató a gente de izquierdas para que no fueran no crecieran políticamente no era una cosa exagerada se exagerar hay varias preguntas por el chat si podemos verlas iba a decir que vamos a ir vamos a ir cerrando tenemos varias preguntas vale jorge waster years hablando alguna vez con amigos en redes sociales como deberíamos abordar la inmigración en países como españa imagino que requiere al debate no de la inmigración hombre yo creo que el debate debería abordarse desde un punto de vista de lo positivo yo creo que en lugar de estar relacionado constantemente la inmigración con la delincuencia se debe hablar de lo positivo que aporta la inmigración yo creo que ese es el el tono evidentemente hay crisis migratorias porque si de repente viene mucha gente de golpe es un problema de gestión pero abordarlo como un problema de gestión no como un problema de que yo que sé de que se varía al pardísima porque va a haber mucha criminalidad y tal hombre si de repente vienen y de repente vienen 10.000 personas no son muchas pero si te vienen de golpe a una ciudad es verdad que sólo de gestionar es complicado pero bueno es un problema yo lo veo más humanitario y administrativo que de que vaya a haber un problema no sé de aumento de la criminalidad de la pobreza o de cualquier historia yo creo que además el enfoque debería ser ese y además estar atentos a todos los bulos pues esta gente porque muchas noticias estás quedando por oír de un inmigrante asesina a un hombre o roba luego es falso luego la persona no era un inmigrante la persona era de españa y me acuerdo un vulgar vice que me parece ya lo más hardcore que fue un marroquí mata un español no y es que resultó que era justo al revés era el español el que haya matado al marroquí además por un tema que era de amor era el tío de las de la cola que estaba saliendo o algo así no entonces y así un montón de casos por ejemplo en canarias cuando hubo la crisis migratoria que llegó tanta gente caro no llegan de bulos noticias falsas de que han habido apuñalamientos que han habido gente que ha muerto que canarias está preocupadísima y claro la policía no parando a hacer comunicados de esto es mentira pero no tenemos noticia de ningún apuñalamiento no ha habido ningún ningún tal hubo uno y era no no esto es un esto es por un problema que lleva aquí meses y años y que al final acababa con las manos y que tiene muchas denuncias detrás no entonces mucho mucho cuidado al creerse las cosas no desde la extrema derecha porque consiguen a base de alimentar estos prejuicios que estas cosas calen no valen más preguntas en tino prieto porque se degrada porque se degrada no se le da la oportunidad de hablar en los medios de comunicación o se le ignora a los movimientos que promueven la no violencia el antimilitarismo o el pacífico que quiere responder algunos ahí me abrián a ver yo con respecto a lo de la migración también quería mencionar una cosa así que si bien hay que decir que la migración es positiva y que el problema de la soledad migratoria es un problema humanitario y de gestión en verdad hay que evitar un cierto discurso que escucho muchísima gente de izquierdas y que no se dan cuenta de lo utilitista que es y eso de la inmigración es buena porque vienen aquí a trabajar y a pagarnos las pensiones son personas no vienen aquí a pagarte nada no porque claro eso depende muchísimo porque luego se puede contrarrestar muy fácilmente por el tema derecha es como bueno entonces si no viene a trabajar y aparte la pensión entonces no viene no es como no y claro y siempre siempre tiene que haber solidaridad entre los trabajadores trabajadoras de todos los pueblos del mundo y lo que se tiene que hacer es evitar que áfrica o esos países estén explotados expoliados claro nuestro estado o por nuestras empresas eso siempre y con respecto a lo del movimientos no pacifistas que porque no se les da tanta tanta bola desde los grandes medios de comunicación porque bien uno no quieren dos no interesa no venden o tres esos movimientos están un poquito paraditos y quizás esos movimientos están integrados en otros movimientos que pueden ser más disruptivos son más anti sistema que ni de coña un medio de comunicación grande le va a dar un altavoz claro y yo creo que el sistema económico no es decir la guerra es un negocio tremendo no de hecho quiero decir se han llevado a cabo invasiones pues por para 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 alimentar un poco al sector no también después pues claro porque no se le da tampoco voz a novio a la no violencia al pacífico es porque nadie saca dinero no y encima puede puede quitarlo y encima pues se ridiculiza o por claro todo lo que siempre que le meten al no violencia al más hippie que encuentran con la ramita en una oreja y lo que es altamente es el pacifista no es pacifista yo creo que desde la mayoría población es muy poca gente quiere irse la guerra no como por ejemplo aquí es claro es que pues bueno para no centrarnos porque vamos a ir cerrando sí bueno rico número sobre anuj antes nos ha dicho que anuj sé que está haciendo todo el estudio de por a los editores de youtube y tweets y creo que se ha dicho que nos pasará el contacto pues sí porque yo es que soy muy poco de tweets entonces pero claro muy interesante la verdad vale tino prieto 2020 haces otra pregunta también compleja qué elementos sería bueno dejarles que a la gente para que no caiga a los grupos de ultraderecha pregunta complicada y también muy interesante este añadido y cómo podemos apoyar desde los barrios hombre yo creo que fundamentalmente bueno jaime si quieres añadir todo algo así que es como es el principio de la evitar que la gente caiga en grupos de ultraderecha vale pues eso la no voy a hacer responsabilidad pero la línea para atacar y evitar que esa gente caiga en grupos de extrema derecha tiene que ser desde el movimiento feminista y antirracista es decir esa es la línea tal que la línea ataque el movimiento feminista y antirracista tiene que contar tanto con la población con los cuerpos blancos como los cuerpos que están asociados a lo que significa hombre porque que ha pasado con estados unidos ha habido una desconexión total entre determinados movimientos antirracistas y feministas que han hecho que determinados personas blancas no voy a decir de clase obrera porque no quiero tampoco reforzar ese mito de que la clase obrera blanca cabreada es la que votan al raíz pero obviamente si tú eres una persona hombre blanco pobre sin proyecto de futuro y supuestamente estás en un mundo en un relato en el que le dan ayudas a las mujeres por ser mujeres a los negros por ser negros pues obviamente esas van a caer en las redes de la extrema derecha entonces ahí tiene que intervenir el feminismo y tiene que intervenir el antirracismo por ejemplo el debate que tuvieron sergio y clara sierra creo recordar clara sierra sí exacto la postura de clara sierra fue muy importante cuando sergio sacó toda la manos fer de la al raid es decir toda la masculinidad tóxica que puede tener al red diciendo vale vale pero los suicidios afectan mucho más a los hombres y clara sierra le dijo con toda la tranquila del mundo sí pero sabes por qué afectan a los hombres malos suicidios porque hay un sistema patriarcal en el mundo en el cual el hombre todavía se tiene que sentir como válido dentro de la familia y como es el bread earner el que gana el pan y si no lo gana caen de presión y se puede suicidar porque en los hombres se suicidan más porque los hombres se deprimen más pues eso el feminismo tiene las respuestas adecuadas hay que atacar por ahí efectivamente yo creo que tienen la razón y de hecho si nosotros no vamos a hablar de feminismo no creo que seamos el foro adecuado para hablar de ello no pero en lo que se le puede añadir a muchos movimientos progresistas no sobre todo al calor de 2010 2016 fue intentar evitar la regla no de de tan importante es lo que dices como como lo dices no ocurrió que pensabas que porque tendrías la razón porque lo que decía será cierto podías decirlo de cualquier manera y se ha demostrado que no que como lo digas cabreado y de malas maneras o tal la gente con a lo mejor lo que te va a estar cogiendo es asco no y aunque es muy importante controlar el discurso que es una cosa por ejemplo aquí de extrema derecha y el caso de box en vez paradigmático o sea box dice unas cosas que luego no cumplen y una o justo defiende lo contrario con sus votos pero en el discurso totalmente diferente no hasta con el discurso obrerista y te vota cada medida con por los obreros en contra todos dices hasta qué punto es importantísimo el tema del discurso no sé qué es lo que le llega a la gente silencio para jaime como experto puedes valorar para qué ha servido o sirve la estrategia adoptada por la mayoría de canales y medios de izquierdas basada en comentar analizar e informar sobre todo lo que hace la extrema derecha es una falacia claro sí claro eso depende claro eso depende porque hay medios de izquierda que directamente hará un tratamiento muy adecuado de lo que la extrema derecha en españa o en eeuu y hay otros medios de izquierdas que dudo que sean de izquierda algunas veces que lo que hacen es directamente propagar ese mensaje de la extrema derecha y agruparlo en lo que se refiere a la izquierda que serían los relacionarios de izquierda que se les puede llamar rojipardos no me gusta el término rojipardo a pesar de que tengo un artículo con ese título pero ahora lo que en ese momento vendía pero son reaccionarios es decir hay gente que de verdad que esta izquierda que lo que hace es propagar el mensaje y dice es que mira por culpa de esta izquierda postmoderna que se fijan las mujeres son lo que sea en lo material no se fija entonces no se está comiendo la tostada box y es como bueno no a ver de todo lo que es dentro de todo lo que en la extrema derecha y box incluido están más pendientes de batallas culturales que de lo material y también te digo es un mensaje un poquito absurdo eso de diferenciar economía y cultura cuando el sistema productivo es el que determina la cultura y casi viceversa es una relación dialéctica y luego esto es una cosa más que tengo que decir y ahora se me está olvidando a la cultura material sino que hay muchísimos es decir por ejemplo podemos ahora mismo acaba de sacar unas leyes en el gobierno este gobierno acaba de sacar unas leyes de subir el salario mínimo y de determinadas leyes materiales que nunca se han visto en la democracia de españa y puede perder las siguientes elecciones por lo tanto no es que se ha descuidado los materiales que a lo mejor lo material se tiene que acompañar de batalla cultural claro exactamente de todas maneras la pregunta está bastante mal planteada porque por dos puntos el primero no hay ningún medio que informe de todo lo que hace la extrema derecha es decir tu pregunta va ya en silencio enfocada a una crítica es decir estás condicionando la respuesta con tu pregunta que nos conocemos quiero decir está condicionado la respuesta y segundo lo estás plantando en términos de utilidad escuchen de si sirve o no sirve es cuestión de ética de si informamos o no informamos y de cómo lo hacemos ya está por lo demás me parece que tú que tú respeto que tu pregunta está orientada a acondicionar una respuesta y acondicionar una crítica para en función de nuestra respuesta entonces tú hace una respuesta en el chat que te convenga es café o eso hay que se nega la cámara te hace yo eso además de ver el tema te diría una no todos es razonable que los medios progresistas hablen de la extrema derecha no porque porque están ahí no desde luego la fase de silencio de no hablemos de la extrema derecha nada porque eso no funciona y ya hemos dicho ya no lejos de la extrema derecha porque así desaparecerán y sabemos que no funciona es decir trump llegó medio silencio donde llegó box también entonces ellos van trabajando entonces aquí hay dos posturas también una si lo que haces es cubrir cada cada paso que da abascal ahí le estás potenciando vale pero si haces una cobertura crítica explicando o sea al hablando de la extrema derecha y diciendo en en que está fallando o cuáles son sus contradicciones que es una cosa que no se hace ellos en cambio siempre te marcan donde te equivocas tú de porque la o sea los youtubers de extrema derecha y los medios de derecha lo que hacen todos a la izquierda que no puede ser que ellos les funcione pero a los medios de otro lado no les funcione para nada lo que ahora que hace es una cobertura más crítica y mostrar dónde están los fallos no de esa ideología vale vale sí yo creo que podemos ir concluyendo ya que ya son las 11 efectivamente nada ya hemos acabado con la fase de preguntas vale ahora solamente pues bueno queda despedir a jaime que como os digo podéis leerlo en el orden mundial no colabora con otros medios y por supuesto volverá aquí no en el futuro y así y nada jaime pues te dejo pues un último minuto o dos no para que nos cuentes lo que quieras y por supuesto que tal como hemos estado no en el debate vale primero todo también otro libro que quiero recomendar sobre aceleración ismo y neuroreacción la ilustración oscura a ver esto es pura pura neuroreacción es decir quien lo lea que lo lea sabiendo que son unos putos nazis vale vale siempre con cuidado es decir yo siempre he tenido muchísima problemática con doy fuentes primarias de todo del al raid porque la mayoría de al raiden en la web está totalmente censurado entonces siempre he dicho doy las herramientas para que la gente lo pueda leer y esto lo mismo que pasa con el main camp en de hitler pero puedes leer obviamente pero siempre te lo tienes que leer crítico y con una copia bien editada o bien sabiendo que serán falacia porque también si te lo lees ves que no hay que no hay donde coger y hasta ahí el debate charla a mí me ha encantado ha sido perfecto con vosotros estaba muy cómodo así que es genial cuando queréis repetirlo si quieres repetirlo con otros temas pues ya sabéis que puedes contar conmigo por supuesto la verdad es que te digo ha sido un placer la verdad es que hayas un montón de al raid no y de política estadounidense que es un tema del que adrián y otra vuelta en todo conocimiento pero vamos estamos años luz y por supuesto pues nada si volvemos a adaptar el tema o en cualquier otra ocasión que volveremos a invitar jaime perfecto nada oye un saludo y también me ha gustado mucho las intervenciones a mí sí que me demora bastante todo el tema de la raíz de llamadas y lo estudiado bastante sobre todo esa dualidad que la conoce muy poca gente entre al raid as light radix privar news si pensé urbanos cada día no es que las cositas el movimiento bugalú hay mucha cosita y que rascar que sí que volaría un día abordarla con mucha más intensidad pero bueno hay una cosa que os quiero decir únicamente yo entrevisté a un bugalú que estuvo en él en el asalto al capitolio no jodas si una pregunta con el movimiento bugalú el movimiento bugalú es en su mayoría un movimiento de extrema derecha pero también tiene una parte progresista o algo así es que en esas cosas contradictorias no es así el movimiento bugalú ha cambiado bastante y ahora mismo los bugalú no se cree incluir dentro del supremacismo blanco y de hecho yo he hablado entrevistado y me he entrevistado y ha hablado muchísimo con gente que colabora de los bugalú y con black lives matter verdad es que son y los protegen de los pro boys pero también están los bugalú que están con la cola al raid no claro si están los aceleracionistas aceleracionistas y pero pero está guay es en ese entrismo no que haya una parte de la izquierda que haga esto para que esto para que puede estar bueno pues es interesante pero eso sí 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 desde luego yo cuando me enteré dije ostras pues pues nada jaime un auténtico placer nosotros nos quedamos aquí al menos una horita o dos más no depende de la cara que tenga la gente y nada nos volvemos a ver un saludo muy buenas noches es que me ha gustado bastante jaime la verdad es que me ha gustado bastante jaime es una persona yo por ejemplo yo creo que la persona con más nivel que hemos tenido aquí hablando de extrema derecha si yo estoy en forti y albasidera y albasidera muy localizado en italia estoy en forti le hablaba de cualquier cosa de extrema derecha y te empezó a hablar de la bibliografía y todo tal y la verdad es que también tenía un enorme conocimiento sobre el tema antes de pasar a la actualidad contra nada recordaros que estamos en el canal de país revolución que podéis suscribiros por sólo cuatro euros al mes que con amazon prime podéis tener un mes gratis cada mes seleccionar un canal a que suscribiros de manera gratuita para amazon prime y que además por supuesto somos al descubierto sitio que se dedica a investigar a la extrema derecha y los delitos de odio que podéis seguirnos en todas las redes sociales como youtube instagram facebook twitter y tick tock que hacemos mucho material y si quieres ayudarnos un poquito más además de compartir y comentar nuestro contenido podéis hacerlos podéis hacer los donantes de nuestro proyecto o mecenas con cuotas que van desde los dos euros tres cinco y diez con diferentes ventajas regalos promociones y un montón de cositas que estamos preparando y que bueno por supuesto os invitamos a que participéis de ello que cada vez somos más